Este año, 6 Youtubers Hola amigos como están, bienvenidos a mi canal CreaConmigoJCG Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una idea, un video Si, yo soy IronP Y yo, soy Sebastián Creador de Manualidades Geek En donde tu, y yo, hacemos manualidades Hola amigos de Youtube, soy Marco Studios Sean bienvenidos a un nuevo video Un ganador Devengers Hola Marco Studios, ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Studios Y seguramente con el increíble trailer de los Devengers Por si aún no lo has visto, tienes que ver ese trailer de enseguida Seguramente surgieron muchísimas, muchísimas preguntas acerca de, bueno, de esta competencia ¿Dónde está esta competencia? ¿Quién es esta competencia? Yo tengo una mucho mejor ¿Por qué es esta competencia? Por eso en este video queremos anunciar y explicar Y vamos a decir la temática Porque hoy, 15 de noviembre, inicia la competencia Lo sospeché desde un principio Amigos, esta competencia resulta ser un nuevo emprendimiento Que se hará todos los años y comienza este año 2019 Durará desde el 15 de noviembre hasta el 20 de diciembre Lo que haremos es en estos 6 canales de manualidades Crearemos algo referente a la temática que anunciaremos dentro de unos minutos Y debemos crear algo referente a esa temática Durante las semanas de ahora del 15 hasta el 20 de noviembre Lo que haremos será crear algo referente a esa temática Y al final de la competencia ustedes serán los que van a escoger ¿Cuál será el ganador? El Devanger del año 6 canales participando 6 Vengadores originales Así que esta competencia ¿Qué se hace con Manolet's Geek? Una idea, un video Iron P Spider-Man Emmy 09 Marco Studios, nosotros Y con Crea Conmigo JCG 6 Devanger participarán en esta competencia Las reglas, bueno, hay que anunciarlas Vayamos allá Las reglas por las que se rige esta competencia son estas Lo que sea que creáramos Que ahora en un ratito les diremos la temática sin nada Lo que vamos a crear Debemos crearlo nosotros mismos Si es de lo máximo posible Plantillas creadas por nosotros mismos Pero no sigan un tutorial O una manualidad de internet Deben entrar algo que sea totalmente de ustedes Y no copien un video de otras personas O sea, no sigan un tutorial O copien las plantillas de otras personas Por otra parte les solicitamos a todos Que día tras día o semana tras semana Vayan viendo los canales De que están abajo en la descripción De los demás participantes De los otros 5 participantes Para que vayan actualizándose Mirando como va en el proceso Y esta competencia se actualiza cada semana Recuerden que es una competencia amistosa Esto no es para decir Cuál es el mejor canal de manualidades de todo el internet Es simplemente para divertirse y unir Hacer una colaboración épica Una propia Civil War De estos 6 creadores de contenido Que esperamos que se pueda organizar año tras año Recuerden que como tal Pueden enseñarlo como un tutorial Pero también les pedimos que hagan esto Justamente que le den a la cámara Haciendo por ejemplo un ejemplo Muy bien, entonces la manualidad que escogí Para hacer es justamente esta cosa Y lo que voy a hacer ahora Será implementar esto con esto Con esto, con esto, con esto O sea, algo así sería Pero que para explicar el proceso de diseño Del objeto que estamos haciendo Y pasamos a decir la temática asignada Muy bien amigos Entonces la temática asignada Para todos los canales Todos, absolutamente todos los Divenger Nos vamos a basar en esta temática Es una temática que se nos va a asignar Y que todos debemos crear algo referente A esa temática Obviamente el universo de Marvel O de los cómics de Marvel Pero que sea referente a esto Y la temática asignada Para los 6 participantes de los Divenger Es Spiderman Si, no me lo estoy inventando Spiderman o el hombre araña Esta es la temática Deberemos crear los 6 Divenger Algo relacionado a este Vengador Cualquier cosa Desde el aspecto del traje Los villanos que lo rodean Inclusivemente Cualquier cosa que rodee El universo de Spiderman Desde sus trajes Alguna parte de los trajes Los lanzatralanias Algo de los villanos Cualquiera de estas cosas Deberemos crear Algo referente al universo de Spiderman El 20 de diciembre Finaliza la competencia Deben tener su invento listo Para antes O esa fecha Y será el ganador Anunciado antes De que termine el año O después Dependiendo de lo que ustedes elijan Les deseo suerte A cada uno de los participantes De Marcos Tudiense Yo estaré actualizándoles De cada semana Acerca de que proyecto elegí Pero debe ser algo referente Spiderman Así que Nos vemos en un siguiente video Les deseo suerte A todo el mundo Y nos vemos En próximos videos Chau Chau